Si es muy bien que aún recuerdan al alentado, ese pecho te ha bancado aunque ese fue, que en el que se la perdió contento, como regresa el tiempo, como le echaste de menos como un pariel. Esta vida solo se vive una vez, por eso hay que disfrutarla cien por ciento, cada que había cansa, se dejó la garganza, y lo hizo este en sus últimos momentos. Con marcar las tierras que atrobar la toro, con su guitarra en otros, decidió buscar su sueño. Unos plenarios que siguen el rollo, y no faltaría el apoyo, de su primosa al exterior. Platicaban de un cabal y del cacho, empezaba lo mero bueno. De ese sueño ya era toda una aventura, ese pecho de la postura iba para arriba, después de quitarse el traje, se ponían los baraches, en el pecho se apodaban la tuidad. Fue ser el río del pibri que hasta el final, eso es algo que le inculcaron sus padres. Saludaba a todo el mundo, fue metido para los tres o no, comentaba a los días grandes, en los grandes. Saludaba a todo el mundo, Te atorraste, le echaste todas las ganas, de cuento vino por la fama, y te metiste entre tu gente. Para variar, no te quieras en el cama, por supuesto si te extrañen, eso tengo un bien presente. Esta frase está en la mente de tu raza, haría el camacho para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!